Otra muchachona que estuvo aquí en Monterrey, María León, la Sargento León. Bueno, pues resulta que en este evento de pop, ella tiene precisamente un acto donde ella hace pole dance. ¿Cómo la ven? Mira, Yadi, de Niki Clan. Bueno, ahí estamos viendo otra información, pero bueno, ahorita vamos a estar platicando de esta situación. Adelante, escuchemos lo siguiente. Ay, padrísimo, siempre que tocamos acá en Monterrey, se siente lo norteño. Aparte que bueno, ahora Fusión llegaron nuevos elementos, otros se fueron, pero sigue la fiesta. Ay, la verdad sí, es muy padre que cada show es un poquito diferente, digo, obviamente todas canciones dos milenas, pero cada show siempre hay una sorpresora, gente, tele, que estuvo de lujo. Oye, ¿cómo se siente en el rock regio? Bien. Padrísimo, Niki Clan es rockero, la verdad, de corazón, entonces, que se unan más rockeros al tour, nos viene muy bien. No, muy bien, contentísimo, como siempre, como lo platicamos el otro día. Sí. Monterrey es especial, su gente, todo el equipo que trabaja en los milenas pop tours se me hace a mí un equipo impresionante, de verdad, de producción, de talento, de rolas, de todo lo que sucede arriba del escenario se me hace increíble. Y aparte reciben en el rock regio de Genitalica, ¿verdad? Sí, aparte Genitalica tiene una onda increíble, yo también los conozco desde hace muchos años, cuando yo tocaba en bares me tocó verlos en Tijuana hace mucho tiempo, y es una súper banda, una súper energía, y fueron muy bien recibidos, y eso me da muchísimo gusto. Bueno, para retomar la información de lo que vieron ahorita... Pero qué hermoso pelado, Yair, ¿qué le pasa? Oye, y no pasan los años, ¿eh? Esto es un delito que salga aquí, o sea... Es que, oye, es irreal, está irreal, de verdad, se hipnotiza, y no eres real, algo tiene. Bueno, ahorita lo que vieron en pantalla son declaraciones de este elenco, de este evento de pop, que efectivamente es la primera ocasión que integran rock genitalica, que es de Monterrey, ¡Ay, me encanta! Es debido a esas declaraciones...